Hola a todos, ¿cómo están? Quería hacer un video explicativo de qué se trata Colorplan para tener una descripción general y entender una combinatoria de posibilidades donde se puede cursar regular como libre. Como es un sistema complejo, tiene muchas materias. ¿Y por qué tiene tantas materias? Y bueno, porque la temática que vamos a tocar es compleja, ¿no? Es la formación acerca de diferentes oficios que trabajan en el cine donde si tomamos conciencia de todo el pipeline, ¿no? De toda la tubería de procesos que tiene el cine, vamos a darnos cuenta que es súper complejo, ¿no? Vamos a revisar un poquitito este gráfico para entender que hay materias que están dedicadas a diferentes partes del pipeline, ¿no? Comprender un poco la escena rodada, la física de la luz nos obliga a hurgar en la ciencia del color y esa ciencia del color está basada también en conceptos que vienen ya desde la filosofía y de diferentes paradigmas culturales. Lo que vamos a ver entonces en algunas materias es ese conocimiento inicial que nos sirve tanto para lo artístico como para lo técnico a la vez. Después vamos a tener que revisar contenidos que tienen que ver con la óptica misma, ¿no? Principios fotográficos, procesos optoelectrónicos donde la luz se transforma en electricidad y existen un montón de conocimientos que vienen de la física y, digamos, de los procesos analógicos que suceden en una cámara y luego la digitalización, ¿no? Después de esa digitalización aparece el mundo, ¿no? en esta tubería, de los formatos digitales diferentes a los cuales podemos apelar para registrar ese material. Tenemos que entender de compresión, de formatos de archivo y, bueno, recién ahí podríamos empezar a formarnos como Digital Imaging Technician, ¿no? Especialidades que tienen que ver con la corrección de color. Pero estas correcciones de color se hacen también. Bien, en un espacio de trabajo determinado hay diferentes flujos de trabajo posibles. Uno es el Scene Referred, otro es el Display Referred. Actualmente el Scene Referred es la forma de trabajo que tenemos donde lo capturado por la cámara se vuelca a un espacio común y a partir de ahí hacemos correcciones de color en un espacio que puede abarcar toda la información que se digitalizó de la escena. ACES es un administrador de color posible, pero existen otros administradores como los que utiliza Baselight o otros administradores como el DaVinci Color Manager. Así que no importa la administración color, todos trabajan en Scene Referred hoy en día y para eso existen diferentes herramientas digitales para corregir color. Esos operadores interactúan con un working space, con un espacio de trabajo y es bueno comprender la matemática que se aplica en estos operadores para entender el porqué, el comportamiento de las herramientas y que el ordenamiento interno en el algoritmo de estas funciones matemáticas altera la manera que tenemos de percibir cómo se mueven estas correcciones de color. Y luego la administración de color continúa y terminamos transformando el working space a diferentes espacios de color que son los de los displays. Esa transformación incluye además una reproducción de color preferida, un tone mapping y existe hoy en día un montón de pantallas distintas. Esas pantallas distintas nos permiten masterizar en HDR, en SDR, para pantallas de cine, donde cambia el entorno de visualización y tenemos que lograr hacer compensaciones para que esta pieza audiovisual se vea más o menos igual en todos los entornos de visualización distintos y otra vez existen montones de maneras de hacer delivery. Como verán, es muchísimo el conocimiento que hay que manejar y por eso el color plan lo que tiene es un montón de materias. Entonces, los interesados en estudiar color o DIT necesitarán pasar en algún momento por todos estos contenidos para obtener una formación abarcativa. Esa formación entonces va a tener diferentes materias y para diferentes formaciones serán obligatorias unas u otras. Entonces, vamos a ver que estas materias se pueden también cursar como si fueran talleres sueltos. En la época donde yo daba clases online, pues puede que estos talleres al color doctor se daban como cursos por separado. Ahora estos cursos están todos articulados entre sí como si fueran materias. En mi website hay una explicación de cómo es la manera de que se articulan estas materias y van a ver que tenemos los regímenes y las tarifas y también la currícula. En la currícula lo que van a ver, y aquí hay documentos que pueden acceder, son estos dos documentos que son públicos, por un lado, de qué manera poder cursar mis cursos. Unos son regulares, donde todas las materias son correlativas y hay un examen obligatorio para poder pasar a la siguiente materia y esto va acumulando un puntaje, una puntuación, que va a permitir al alumno al final de su carrera optar por pasantías, pasantías que estoy cerrando con diferentes empresas del rubro y son pasantías remuneradas de medio turno para empezar a trabajar en flujos de trabajo profesionales reales con buen equipamiento y con un salario elemental como para justificar ese proceso de aprendizaje. Pero bueno, ya se supone que van a salir de estos cursos muy bien formados. Bien, entonces tenemos, además del curso regular, el curso libre y el curso libre no necesita de exámenes obligatorios. Si uno quiere validarse en eso, tiene que pedir el examen y ese examen sea buena parte. Los cursos libres son un poquitito más caros que los regulares. Si uno junta todas las materias, se va a dar cuenta que hay como un 20% de diferencia en el precio. Y lo bueno del curso libre es que se pueden ir tomando las materias por separado, cuando uno pueda, e inclusive verlas grabadas. El curso regular tiene una asistencia obligatoria, el curso libre no. El color plan es un sistema híbrido donde van a ver que las clases duran más o menos 3 horas cada una, pero puede ser que la primera hora y media o la hora o dos horas sean videos grabados que puedan adelantar a la clase online que complementa la clase grabada. Hay algunos cursos que son totalmente online, algunas materias, perdón, que son totalmente online y exige mayor participación en la clase. En cambio, hay otras materias que se puede estudiar con la clase grabada y para la gente que cursa libre va a poder ver la clase online grabada también, a posteriori de la emisión. Pero bueno, obviamente es recomendable siempre participar en la clase, hacer preguntas, etc. Pero bueno, muchos profesionales me piden tomar el curso de manera totalmente grabada o asincrónica, así que bueno, estoy tratando de cumplir con las demandas de todos. Calculen ustedes que los alumnos que suelo tener son una mezcla de gente que está iniciándose en esto o que tiene una formación general de universidad, mezclado con profesionales que trabajan hace muchísimo tiempo en esto y que quieren hacerse una actualización profesional de algunas técnicas nuevas o saltar de un rubro al otro, como puede pasar con un editor que quiere ser colorista o un fotógrafo que quiere entender más de color y empezar a hacer sus primeros colores. Así que tengo un alumnado que varía mucho de nivel y también de disponibilidad horaria y por eso estoy ofreciendo esta forma híbrida donde hay una parte del contenido que está grabado. Así que todos esos detalles están bien explicados en esta documentación y están todos los precios. Las cargas horarias todavía son las cosas que tengo que publicar y las fechas de inicio de cada materia. También está el otro documento donde está la currícula completa, donde se entiende cómo es la estructura de la concatenación de estos estudios. Tenemos el curso base, por un lado, que habilita a hacer las formaciones de especialización como colorista, DIT y hay otro curso que es el de coordinación de POST que no necesita del curso base, pero sí es necesario para los que quieran aplicar para supervisión de POST, porque tienen que saber coordinar, tienen que tener el conocimiento que tiene un DIT mínimamente y eso implica tener el curso base hecho. Así que esas combinatorias posibles están todas explicadas en este documento y además hay un punteo de cada materia, una síntesis del contenido de cada una de las materias que voy a pasar a explicar rápidamente para que se comprendan también en este video. Tenemos entonces una cantidad de materias muy grande, pero las materias no son obligatorias para todos los que quieran estudiar en una formación específica. O se a aislar las que son las del curso base. Tenemos teoría del color, que esto ya se dio en Color Doctor, en cursos online por separado, y gestión del color, que es ACES y HDR. Así que mis exalumnos que quieran optar por incluirse en un color plan, de formación de DIT, de colorista, o hacerlo completo también, que es otra opción, van a tener la posibilidad de vengar ese costo o recursar con un importantísimo descuento, cosa que valga la pena refrescar los contenidos que ya vieron conmigo y poderse poner dentro de la currícula regular o la cursada libre, pero concatenada. Bien, teoría del color son los conceptos necesarios, indispensables para entender el color desde el ontológico, comprender, tener una visión holística de lo que es el color, donde vamos a discutir el color desde el arte, la ciencia y la tecnología, todo a la vez. Lo cual nos va a tener que remontar hacia la filosofía, hacia conceptos que tenemos sobre el color, y ver cómo se articula la historia del color con la ciencia. Es una excelente manera de desembocar en la ciencia teniendo un montón de conceptos mucho más claros, porque vamos a ver dentro de las teorías la ciencia en sí misma. Bueno, después tenemos la materia electroóptica, recuerden que pueden ser también talleres por separado, pensar la materia como un curso también, donde tenemos la calibración y cómo funcionan los displays. Así que en electroóptica se desprende de los conocimientos CIE que vemos en teoría del color, de la Comisión Internacional de Iluminación, que es la que genera las coordenadas de colorimetría, y a partir de ese conocimiento ver mejor electroóptica en una cantidad de clases mucho más reducida. En teoría del color calculen que son ocho clases aproximadamente, en cambio de electroóptica son tres. Donde vamos a ver tecnología de displays, cómo se calibra, cómo funcionan los probes y cómo se calibra, qué hardware hay, y en los que puedan hacer el curso regular y puedan venir al atelier, esto va a ser más o menos en abril, vamos a ver cómo estamos con las regulaciones de salud pública, tener la oportunidad de calibrar, de tener la experiencia de la calibración en sí misma aquí en Buenos Aires. Los demás que opten por hacer el curso de manera online no van a tener la posibilidad de interactuar de la misma manera que los que hacen online, pero la idea es hacer el stream en vivo de ese proceso de calibración y todas las prácticas se van a streamear para los que opten por el curso regular online o el curso libre online. Después tenemos gestión del color, que vamos a incluir a ACES. Hay que comprender que ACES es un administrador de color posible, que es el gratuito, pero hay un montón de otras administraciones de color posibles que tienen que ver con el concepto que yo menciono como camera referred, utilizar el espacio de cámara como espacio de trabajo y a partir de ahí hacer transformaciones custom al display. También hay otros administradores de color excelentes como el que propone Baselight o el de DaVinci Resolve y vamos a aprender a administrar el color de manera manual. También va a estar incluido en este contenido todo lo que es HDR, así que son como nueve clases aproximadamente. Es una materia larga y es una temática atrapante porque uno quiere comprender cómo es la administración de color para aumentar la capacidad de respuesta que tiene que tener uno hoy en día trabajando en SINRIFER. Bueno, después tenemos los operadores de color, que es toda la matemática aplicada. La matemática asusta, es la primera vez, pero a medida que la vas comprendiendo se hace inteligible y bueno, yo me caracterizo por buscar metáforas que sean de sentido común y hacer fácil este tipo de contenidos. Saber de matemática sirve mucho para entender cómo funciona el operador. Gain, por ejemplo, es una multiplicación, sencillamente. Gama es exponencial. Lift es invertir el pixel, multiplicarlo y después invertir el resultado. Comprender eso y comprender que si uno multiplica y después hace gama o hace gama y después multiplica, los resultados no son los mismos, ayuda mucho a rediseñar por algunos momentos, cuando uno lo necesita, el orden de operaciones dentro de un software, sea en capas, sea en nodos y generar las propias herramientas. Aprender a reorganizar el algoritmo. Después vamos a ver digital media. Bueno, operadores de color son como tres clases. Digital media es todo el conocimiento que está alrededor de los formatos de archivo. Entonces necesitamos saber de compresiones, cómo funcionan las compresiones, entender qué es la transformación discreta del coseno, por ejemplo, algo que suena chino, pero qué es lo que tiene el JPEG adentro, o el MPEG, cómo funciona, qué es un motion vector, un macro block, y entender por qué hay compresores con tasas variables y tasas constantes. La diferencia es en container, codecs, por qué tenemos espacios que disocian la luma de la cromaticidad para hacer el subsampling. Entender a la perfección todos los formatos de archivo nos va a dar un excelente conocimiento base. Y también es necesario comprender conceptos de fotografía. Esos conceptos van a ayudar a comunicar al colorista o al DIT con el fotógrafo, porque habla en una lengua artística diferente y hay que tener esos conocimientos siempre disponibles. Ayuda mucho a comprender también cómo funciona la óptica, cómo funciona la exposición, y razonar desde la ciencia también todos estos procesos que terminan repercutiendo en la imagen a nivel artístico. Hasta se lo recomendaría a fotógrafos. No porque no lo sepan, sino porque la óptica que yo doy en general es un poquito diferente a la aprendida, digamos, en cursos de fotografía general. Bueno, ese sería el agrupamiento de las seis materias que tiene el curso base. A partir de este curso base se puede optar por una formación de DIT, Digital Imaging Technician. La palabra technician, la T del DIT, del DIT, es muy importante porque tenés que conocer el aspecto técnico a la perfección. Sos el tercero de cámara, tenés que saber mucho de eso. Y bueno, tenés que tener muy claro el curso base y a partir de ahí tener optoelectrónica, profundizar en cómo funciona un sensor, que es apasionante también, entender, por ejemplo, conceptos como la eficiencia cuántica, comprender que las longitudes de onda generan diferente cantidad de estímulo a cada sensor, cuál es el feel factor, por ejemplo, hay una parte no sensible a la luz en cada fotocito. Entonces, muchas veces he visto discusiones bizantinas en diferentes redes sociales donde se piensa que el fotocito tiene el tamaño de la resolución dividiendo, digamos, la superficie del sensor y no es así. Hay una parte de la superficie del sensor que no es sensible a la luz. Entonces, entender el feel factor, entender de dónde salen los diferentes orígenes del ruido que se van sumando uno tras el otro, ayuda muchísimo a comprender la física subyacente que hay en un sensor. Eso sirve para cualquier cámara. Son conocimientos generales para cualquier cámara. Después está el data-brangling y donde tenemos que entender los anchos de banda, las conexiones que hay entre diferentes dispositivos de almacenamiento y puertos, saber hacer estimaciones, crear planillas de cálculo desde cero, que es un hermoso desafío para entender cuál es el ancho de banda sin compresión y poder descifrar cuál es la tasa de compresión que tiene cualquier formato. Todo eso se ve en data-brangling, lo cual ya valida un conocimiento inicial antes de las siguientes materias que son el on-set grading, donde repasamos lo elemental de la corrección de color que se puede hacer on-set, slope, offset, power, no tiene demasiado y un control de saturación, pero entender también que uno tiene que a veces poner diferentes look-up tables en reemplazo de transformaciones en set para lograr el tiempo real y también a partir de ahí elegir cuál es el working space. A veces se confunden algunos DITs ordenando las look-up tables o incrustando también correcciones de color que se preparan en preproducción. Bueno, todo ese mundo es el mundo del on-set grading. Después está el mundo del digital lab, que es una tarea que a veces se hace en e-arset o directamente en un laboratorio donde lo que se hacen es ingestar un montón de metadatos que se generan durante el rodaje, incrustarlos en los clips y además pegar el color y hacer algo de continuidad near-set, o si no, ya en el laboratorio, entre planos. Y todas esas tareas de digital lab resultan después en la creación de proxys. Así que hay proxys que son para edición, proxys que son para visualización. Todo ese mundo se va a ver en la materia digital lab. Eso sería el total de conocimiento base que necesitaría un DIT para salir a campo con cierta confianza en sí mismo. Bueno, más adelante hay otro curso que es independiente, que no necesita el curso base, que es el de coordinación. Es un curso de 16 clases, o sea, tiene una gran carga, pero bueno, empieza y termina en sí mismo el curso y es una excelente formación inicial para cualquier persona que quiera meterse en el mundo de la coordinación. Este curso se transforma en materia para lo que es un supervisor de post. Un supervisor de post necesita saber todo lo que sabe el DIT y todo lo que necesita saber un coordinador más dos materias. Saber diseñar pipelines y presentar esos pipelines después a los productores, a todo un equipo, inclusive a las plataformas. Esos diseños de pipeline y de automatismos tienen sus propias también pruebas de si funcionan o no funcionan, que hay que llevarlos adelante cuanto antes. Se llaman round trips y bueno, todo eso lo necesita saber un supervisor de post y además los protocolos de plataformas. Uno se comunica a través de canales de información muy específicos con las plataformas. Tiene que hablar en las lenguas de cada plataforma y comprender planillas como los tech specs, los deliveries, cómo organizar con el coordinador también toda una agenda compleja y resolver problemas técnicos o anticipar esos problemas. Bueno, todo eso se va a profundizar en los protocolos de plataformas para el supervisor de post. Bien, por otro lado tenemos la formación del colorista que necesita todo el curso a base, hacer las seis materias que ya hablamos que son imprescindibles y son comunes para la formación del DIT pero a partir de ahí empieza todo el mundo de materias que necesita un colorista atravesar. Conformado, obviamente el conformado es sencillísimo, sencillísimo es tocar un botón y que funcione un timeline y sabemos que eso no ocurre, no es tan fácil conformar. Hay un montón de problemas, sobre todo en algunos géneros como el documental es súper exigente el conformado y para ser un buen conformado hay que ir hacia el montaje. Vamos a tener que investigar en el montaje, los que puedan hacer las prácticas en el atelier obviamente van a tener más ventajas porque van a poder tocar maquinaria que sería imposible tocar online y también interactuar con editores. El atelier tiene acceso a diferentes salas de edición y entender cómo se configuran proyectos colaborativos, los pros y los contras de trabajar en colaborativo y con cada aplicación las limitaciones que tenemos de intercambio al querer conformar. El conformar es simplemente replicar la edición en el software de color y a partir de ahí ya tenemos la puerta abierta para empezar a comprender las interfaces de color. Las interfaces pueden ser de una dimensión, de dos dimensiones, son conceptos que suelo enseñar yo y entender las interfaces gráficas por su naturaleza y también que esas interfaces gráficas lo que hacen es simbolizar el acceso a diferentes funciones matemáticas y algoritmos. También los scopes son representaciones gráficas, los instrumentos de medición lo que hacen es cambiar las dimensiones del color y expresarlos en escalas particulares que conviene aprenderlas para interpretar correctamente el gráfico del scope. Una vez que se tiene ese conocimiento es mucho más fácil pasar a la siguiente materia que es continuidad, donde uno se apoya en las interfaces y en los instrumentos. La continuidad obviamente que tiene muchísimo de subjetivo pero con la ayuda de los instrumentos eso se reduce bastante y sabiendo interpretar los instrumentos y también conceptos narrativos como espacio diegético donde no hay que dejar un plano y un contraplano iguales porque puede ser que en la escena la luz no sea igual para un ángulo o para otro. Bueno, manejando todos esos conceptos ya podemos introducirnos mejor en la continuidad y esta continuidad ya nos da una validación para el asistente de colorista. Como que hay una validación intermedia así como existe el Data Wrangler un asistente de colorista una persona que puede ya empezar a interactuar con un colorista siendo un aprendiz para, digamos, tener una validación intermedia que tenga una salida laboral. Después tenemos restauración. La restauración es todo un trabajo donde se interactúa muchas veces con formatos analógicos y los formatos analógicos tienen sus características. Hay que comprender de artefactos digitales y analógicos también. Poder catalogarlos nos va a servir para después poder lidiar con ellos y mejorar la calidad de imagen aparente. También tenemos otra materia que es estilización y en estilización lo que vemos es la imagen en todos sus dominios tanto el dominio color como el dominio espacial. Esa estilización nos va a ayudar a definir lo que se comprende muchas veces como look algunos lo llaman mundo mundo narrativo o stock digital. Todos esos conceptos los vamos a revisar articulados con lo que ya vimos de teoría del color al principio y cómo lograr estilizaciones pero en función de qué? En función de una narrativa. Entonces la estilización se complementa con la materia narrativa. En narrativa lo que vamos a ver es con docentes de guión experimentados cómo hacer para que el color narre y hay diferentes estrategias así como existe la trama puede existir una subtrama hay diferentes conceptos que se pueden manejar para crear narrativa desde el color obviamente que hay piezas que ya tienen un diseño de producción lo suficientemente buenos como para no tener que agregar narrativa pero es bueno comprender de esa narrativa respetar la narrativa que ya tiene la pieza y en todo caso trabajar como parte del proceso como dijo en algún momento un gran colorista. Bien, también hay otros procesos posteriores a la corrección de color que son el control de calidad y ese control de calidad lo vamos a estudiar también porque muchas veces tenemos que hacer un feedback como coloristas y leer un reporte de control de calidad y hacer todos los fixes o defender el color con el control de calidad. También se hacen pre-controles de calidad desde la suite de color y vamos a aprender a hacer esos controles de calidad con herramientas que están disponibles en los propios software y también ver aplicaciones puras de control de calidad. Acuérdense que cualquier materia se puede tomar como curso libre por separado. Bien, intercambio con efectos visuales y motion graphics. Este es un problemón que suelen tener muchos coloristas que es interactuar en postproducción durante el proceso de color. Porque el conformado, bueno, uno lo hereda, lo resuelve y a partir de ahí la pelota queda del lado del colorista. Pero no pasa lo mismo cuando tenemos efectos visuales. Hay una interacción compleja donde hay que ir actualizando también a la gente de composición el progreso del color y exportar correctamente los archivos, recibirlos y existen para eso un montón de protocolos que muchas veces los coloristas desconocen. Así que, en esta ocasión se los vamos a enseñar. Y también, finalmente, la última tarea que es el finishing total y el delivery. En el delivery lo que vamos a ver es herramientas dedicadas a delivery y entender, digamos, los codecs de salida para qué conviene cada codec uno y otro, etcétera, etcétera. Así que, delivery es un mundo en sí mismo. Vos te podés dedicar, inclusive, en un laboratorio a trabajar como el responsable de deliveries. Así que, bueno, ese contenido lo vamos a ver en el final de este gran recorrido. ¿Y el color plan qué es? Es todo. El color plan es el total de todas las materias que terminan, digamos, dando un conocimiento acerca del color muy abarcativo aplicado del audiovisual. Así que, bueno, tenemos diferentes formaciones que necesitan o no del curso base. Acuérdense, coordinación no necesita nada. DIT necesita el curso base más supuesto materias. El supervisor de POST necesita todas las materias del DIT más coordinación más sus dos materias exclusivas. Y después, el colorista necesita el curso base y las materias del colorista. Bueno, ese es, digamos, el resumen en video porque estoy recibiendo muchos emails, se los agradezco muchísimo y es difícil a veces explicar todo esto por chat, etcétera. Así que, les agradecería mucho que vean este video, que lean los documentos y voy a agregar ahora mismo un documento que es el calendario. Cuáles son las fechas de cada materia para que puedan saber cuánto dura cada materia, cuánto cuesta cada materia por separado porque por ahora publiqué los costos de alumnado regular o libre o online pero comprando el paquete de materias y sé que hay mucha gente que solamente quiere estudiar un contenido por separado porque se siente lo suficientemente formado en los otros contenidos. Bueno, yo no les puedo dejar de decir una cosa que tiene que ver con el precio que tienen en general los cursos de formación. Traten de considerar lo siguiente, cuando uno está trabajando y ejerciendo el rol con el cual uno quiere formarse, qué sé yo, DIT o colorista, supervisor de post, tiene que pensar que estas formaciones son inversiones que se recuperan y se recuperan en poco tiempo. Cada mercado tiene sus tarifas pero para que se den una idea en Argentina la formación del DIT la podrías recuperar con las escalas salariales de Argentina en relativamente poco tiempo. Con poco tiempo me refiero a cinco semanas de largometraje, seis o menos, depende también de cómo uno se vaya cotizando porque en una de esas uno ya tiene una experiencia profesional y ahora se cambia simplemente de rol y puede acceder a una mejor paga. Tal vez los principiantes cobren un poco menos. O un mes o dos meses de trabajo en televisión, en publicidad se gana mucho más, pero bueno, es más difícil, es más competitivo el mercado. Y con los coloristas un poco lo mismo, con dos meses de trabajo, de salario o en escalas salariales televisivas o bien trabajando semanalmente en un largometraje en relativamente poco tiempo, esta inversión se recupera de manera rápida. Así que tengan en cuenta eso, tengan en cuenta que este proyecto es un proyecto que llegó adelante de manera solitaria, sin subsidios ni nada y bueno, creo que vale la pena invertir en conocimiento, el saber no ocupa lugar, nunca va a estar de más y bueno, los invito a estudiar en el atelier, no soy el único docente, van a haber un montón de otros docentes trabajando desde el atelier para dar clases o de manera online desde diferentes países, algunos fueron entrevistados en este ciclo de entrevistas, así que no se pierdan eso. Más adelante voy a publicar los instructorados, los instructorados son sobre el software, pero van a darse cuenta de algo, con esta formación el software queda en segundo plano, el software es aplicar los conocimientos, entonces los instructorados se hacen mucho más cortos y rápidos porque uno ya tiene la base conceptual bien trabajada. Bueno, gracias por la atención y nos vemos pronto, esperemos de manera presencial en algún momento. Saludos. Música CC por Antarctica Films Argentina